La historia de solidaridad que Cuba escribe en África tiene larga data. Una historia que se traza en presente por la vida. Bien lo saben los integrantes de la brigada GENPI-RIF que el 13 de abril llegó a Lomé en respuesta a una solicitud del gobierno togolés para el enfrentamiento a la COVID-19. Era la primera vez que médicos de este archipiélago internacionalista llegaban a esa nación africana. En el Centro Hospitalario Regional de Lomé, 11 profesionales de la salud de 5 especialidades con amplia experiencia de trabajo en situaciones de emergencia, laboran codo a codo con el personal de salud del país. El doctor pinareño Miguel Gómez Cruz, jefe de la brigada médica, compartió impresiones vía internet con esta reportera. Hasta el día de hoy hemos brindado más de 300 atenciones médicas a pacientes enfermos y se han realizado más de mil procederes de enfermería y más de 50 pacientes han ingresado desde nuestra llegada a este país en este hospital que le antes le mencionaba y una sola persona ha fallecido. Llevar un médico a cada rincón oscuro del mundo fue una idea visionaria de Fidel, esa que materializan en la República Togolesa los integrantes de la GENPI-RIF que ahora se suman a labores de terreno enfrentando la pandemia. Desde hace 5 días tenemos 3 integrantes de la brigada médica cubana en una misión conjunta con varios organismos internacionales, evaluando los lugares más afectados por la entrada de la COVID-19 por diferentes áreas fronterizas y esto lo hemos asumido debido a la credibilidad y el respeto que se ha dado la medicina cubana ante los organismos internacionales. Hasta el 21 de mayo, Togo acumulaba 338 casos de COVID-19 y 12 fallecidos. Las autoridades del país han reconocido la labor de los cooperantes cubanos en esta batalla, profesionales de 7 provincias que hoy se llaman Cuba. Belkis Pérez Cruz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.